Bueno, muy contento, muy feliz por todo lo que han hecho los muchachos y todo lo que es el suramericano que ganó campeones en el mundial, que ganó de puertas. Parece que han trabajado muy duro y lo han logrado, pues también demostramos que tenemos la capacidad de hacerlo, porque todavía no lo han hecho en ninguna categoría masculina a la que le dan todo el apoyo. Pero espero que a partir de esto nos den el mismo apoyo que a ellos y bueno, muy feliz por todo lo que han hecho ellos. Muchos se preguntan o no saben por qué tú no fuiste al mundial sub-17, ¿nos puedes comentar un poco? Este, bueno, en un partido en Paraguay, cuando el suramericano me lesioné, me rompí ligamento y menisco, me fui operada hace seis meses y por raíz de recuperación estoy, no puedo jugar. ¿No puedes decir cuál es tu nombre completo, tu posición y en qué equipo voy a ver? Este, mi nombre es María Gabriela Bonfanti, me dicen Choco, es momento de la que fue el club y posee un volante por la red de la derecha. Ok, gracias, gracias Choco, éxito.